Tenemos más información, tenemos más detalles de información financiera, porque la Superintendencia de Administración Tributaria informó que la meta de recaudación para este año será de 85.765 millones de quetzales, según lo que se tiene la base del presupuesto vigente. Sin embargo, será Daniel Collín que nos amplíe todos los detalles con respecto a este tema. Adelante, Daniel. Gracias por su sintonía, estimado televidente. El plan operativo anual 2023 fue aprobado el pasado 29 de diciembre. Autoridades tributarias informaron que a pesar de tenerse esa meta, contemplan para este 2024 alcanzar en captación de ingresos a través de los distintos programas y las intendencias que estarán aplicando por lo menos más de 95 mil millones de quetzales. Hoy, imágenes de Iván Barrera informó Daniel Collín. Muchísimas gracias, Daniel Collín, por todos los detalles y referencia a lo que ha mencionado entonces la Superintendencia de Administración Tributaria, Assad, ha indicado precisamente que ese será el monto de recaudación que ya sobrepasaría los 85 mil millones de quetzales.